Votación de la señora Flor Viña. Bueno, yo quiero agradecer mucho. Esta pareja justo me hace acordar cuando empecé con Pepe, con Pedro Alfonso, que tuve la oportunidad después de hacer mucho, mucho casting para estar en el staff de bailarina y no quedaba y no quedaba. ¿En serio? Sí, te juro, no quedaba, no quedaba. Y después, por suerte, hice el casting. Me llamó Lolo para hacer el casting para hacer bailarina de Pedro y se me empezó a dar. Después me dieron mi equipo, perdí, gané. Y hoy que me llamen para jurado, para mí es enorme. Es como un logro propio de saber que pude, así que gracias. Pero ahora quiero hablar de ustedes. Me encanta, lo hiciste muy bien. La verdad es que lo has hecho muy bien. Acá la rompiste siempre y me encanta cómo estás como jurado también, en serio. Me gustó mucho conocerlos como compañeros. Gracias, Moria, por la seguridad, por la motivación. A mí también me encantó conocerte, tu voz es hermosa. Ay, qué linda. Y también, muchas gracias, de verdad, por los consejos, por todo. Me gustó ver el otro lado. Estás desnuda, Marcelo. ¿Cómo? Vino desnuda. ¿Cómo que no? Dije, voy a darlo todo. Castro me está viendo desde Mar del Plata ahí. Mi amor, te amo, te extraño. Bueno, vamos a hablar de los protagonistas. Esta pareja es alegría, es superación. Es equipo, porque para conquistar cualquier sueño no hay que ser individual. Hay que tener un gran equipo. Hay que saber brillar y dejar brillar. Y hay que irse con el guardapolvo. Ustedes entraron con el guardapolvo blanco y se van sin manchas. Se van sin agredir a nadie, siendo como son, siendo ustedes mismos. Y cuando aparecen ahí, ustedes no son bailarines profesionales. Bailan increíble. Pero lo que pasa no es de perfecto, de talento. Es una vibra, una energía que es arrasadora y que de repente todo el estudio, hasta sus competidores, están felices de lo que les pasa. Y eso es lo lindo de ustedes, que no causan envidia, causan como qué lindo ver a alguien soñar y lograr las cosas. Así que felicitaciones. Muchas gracias, Flor. Sos lo más. Sabés que los dos te queremos mucho. Te amamos, te reamamos. Así que gracias por tu palabra. Sos lo más. Y sos re laburadora y re comprometida. Mal. Igualmente. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Ahora ya depende del jurado y de... Ahora tenemos que esperar a las ocho parejas, nos comemos las uñas, todo. Sí, cómanse lo que quieran, así que un sanguchito de Action Energy también puede comerse lo que quieran. Sí, sí, sí. Pero digo, pero les quiero decir, si ustedes quieren que ellos sean finalistas, baila Shello Marto al 3002. Ustedes lo pueden decir también, pero antes va a decidir el jurado. A ver cuáles son las... lo que entienden ellos que son las mejores parejas. Nosotros, nosotros por las dudas, nos dijimos que lo disfrutemos como el último baile, porque... Está bien eso, pero... No sabemos qué puede pasar. Y la verdad, nada. Estuvo hermoso, lo sentimos re bien. Amiga, te quiero mucho. Fue un proyecto hermoso juntos y que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias. Me encanta, me encanta. Que me encanta que ambos compartan este proyecto. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Yo no puedo creer todo lo que avanzamos, lo que mejoramos. Los puntajes que teníamos cuando arrancamos y ahora, che. Eso cambia un montón. Así que nada, muy agradecida y gracias a la gente por todo el aguante que da siempre. Y al stream también que nos rebanco al stream ayer. Muchas gracias, Evy, te amo. Ayer vi cómo gritaron, boludo, los amo. Los amo. Nosotros a ustedes, chicos. A la final. A la final, eh. Está explotando el chat, Marce. No sabés la cantidad de gente que está viendo el streaming de esta noche. Hola a todos. Vamos. Hola a todos por el streaming también. Hola. Los streamings. Hola. Bueno, felicitaciones. Gracias. 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 Hola. Hola.